Feria de Empleo en la Chacarita. Más de 18.000 ciudadanos consiguieron un puesto laboral digno y 53.000 paraguayos fueron asesorados para el empleo a través de acciones de la Dirección del Empleo. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp. El próximo día miércoles 25 de julio se realizará la 2ª Feria de Empleo en zona del BOH. Chacarita, ciudad de Asunción, donde unas 192 vacancias estarán disponibles para los interesados. La actividad se realizará en las instalaciones del Colegio Juan Ramón Dalquist ubicado sobre la calle Emanuel Góndra casi Estados Unidos. El horario de la feria será de 8 a 1. Durante la jornada se estarán ofreciendo empleos en la zona del microcentro principalmente. Resalta que los empleadores no mirarán registros en INFORMC o ONF, e inclusive, darán oportunidades a personas con antecedentes judiciales. Ese día estarán a disposición trabajos como, cajero, repositor de supermercado, atención al cliente, mozo, controladores, limpieza, auxiliar de depósito, chofer, telemarketing, carnicero. La próxima edición de la Feria de Empleo será la N100 en dos años y medio de gestión. Detalladamente, en el 2016 se hicieron unas 35 ferias, en el 2017 otras 40 ferias y en el 2018 se alcanzaron las 25 ferias. Profundizando datos, en el 2016 se insertó laboralmente a unos 5.008 ciudadanos, mientras que en el 2017 a 7.343 personas y en el 2018 se ha superado los 3.000 nuevos trabajadores, totalizando más de 15.000 compatriotas que accedieron a un empleo digno y seguro. Nuestro compromiso es llegar a todos los sectores de la sociedad, ayudar a conseguir un empleo. Oportunidades para todas las edades y todos los niveles de estudio, expresó el director de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, MTSS, Enrique López Arce. Infectología de Ips atiende un promedio de 1.500 pacientes por mes. Alumnos toman el Colegio Nacional de San Pedro, Sasa, Deja Libertad y ya tiene nuevo club o velar. Defiende el sistema electoral. Realizan congresos sobre educación a distancia. Contenido externo patrocinado. Contenido externo. Contenido externo.